Mira, mira, mira Mira, aquí estamos en Los Altos Mirandinos Los unidos en el municipio de Huaycaipuro Barrio Mirando, un aplauso al poder personal Le voy a dar respuesta en nuestro pueblo En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Pozo Emanuel Estamos en el pozo Emanuel Miranda 1 Dándole respuesta a nuestro pueblo como parte de ese plan de acción Para darle respuesta, alcalde París Bueno, muy contento, mi querido ministro, por su presencia aquí Porque el ministro trae buenas noticias para nuestras comunidades Y la principal de ellas es que vamos a seguir trabajando Por mejorar la calidad de vida de todas y de todos Cumpliendo la palabra de nuestro presidente Nicolás Maduro De mejorar los servicios de agua Aquí estamos, arrancando de una vez Con lo que es la segunda fase Que es la perforación de nuevos pozos Y la instalación de las tuberías Para que en cada hogar de estas terrazas Llegue el agua Un aplauso a todo Barrio Mirando ¡Viva la Revolución Medellana! ¡Viva la Revolución Medellana! ¡Viva la Revolución Medellana! ¡Viva la Revolución Medellana!